Dedicatoria para Don Sicto, el señor del poste, tu familia jamás te voy a olvidar amigo Con mucho amor para el líder de los Mesa Son tantas preguntas aquí en esta soledad, se me hace difícil y así Ahora me pregunto que pasa, se siente vacía la casa, tu legado siempre me vivirá Lo que fuiste jamás voy a olvidar, ahora me pregunto que pasa, se siente vacía la casa, tu legado siempre me vivirá Lo que fuiste jamás voy a olvidar Un guerrero se nos fue, tristeza en el alma, no duele tu partida, la familia hoy te extraña Fuiste un gran hombre, sonriente con carisma, tu sigo y tu familia que recuerdan Chocolita te lo afirma Así es la vida, ¿a qué le vamos a hacer? Nacemos, crecemos, morimos, nos toca envejecer Ahora enviarme este dolor, Don Sicto buen amigo, ha pasado la presencia del señor Recuerdo muy bonito, nos dejaste a todito, esa carcajada, esa broma que salía de Don Sicto El líder de los Mesa se ha ido con Diosito Ah, ahora me pregunto que pasa, se siente vacía la casa, tu legado siempre me vivirá Lo que fuiste jamás voy a olvidar Ahora me pregunto que pasa, se siente vacía la casa, tu legado siempre me vivirá Lo que fuiste jamás voy a olvidar En el cielo te recibe, Rosita y Bolito, William te sonríe, ha venido mi papito Junto el creador, son cosas del destino, tus hijos aquí te aman, fuiste un líder fino Las cosas pasan porque tienen que pasar, querido padre, en nuestros corazones siempre va a aceptar Guerrero de nacimiento, fuiste grande, dejaste un legado, el béisbol lo llevaba en la sangre El fanático es tu nieto, todos están firmados, el sueño se le cumple porque duro han trabajado Cuídate de nosotros donde quiera que tú estés, sé que algún día nos veremos otra vez Ahora me pregunto que pasa, se siente vacía la casa, tu legado siempre me vivirá Tu legado siempre me vivirá, lo que fuiste jamás voy a olvidar Ahora me pregunto que pasa, se siente vacía la casa, tu legado siempre me vivirá Lo que fuiste jamás voy a olvidar Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 30 No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad Sino la voluntad del que me envió, la del Padre Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero